Lo que parece un juego. Y así se nos presenta en muchísimas formas como las que vimos precisamente en la nota. A veces, Jaime, hay cosas que pasan tan inadvertidas. ¿Tú te acuerdas hace como un año o dos que salían los famosos, no? Y se aventaban un balde de agua helada y grababan. Resulta que esto es un rito de New Age vinculado con Acuario. Es correcto. La era de Acuario, hacer esto con agua fría. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, sí, bueno, pues es el Celofán, una fundación a favor de la atención de todos los que sufren la esclerosis. En agosto de 2014, pues empezó a buscar recursos y se le ocurrió la idea de convocar a artistas, políticos, deportistas, a toda clase de estrellas, a fin de que se retaran con el cubetazo de agua helada, con hielos. Y en efecto, se ha sabido que en el fondo es parte de un ritual New Age, porque Acuario, Aquarius, es un signo zodiacal y que hace alusión a la nueva era. La nueva era de paz, alegría, felicidad, confort, etc. Finalmente es eso, es un ritual. Este asunto no está estable, tampoco va de caída, al contrario, es una cosa que está repuntando, ¿no? Como si hubiese un resurgimiento de prácticas ocultistas de siglos, ¿sí? Es correcto, te doy algunas cifras. Nada más esta semana se publicó por un diario nacional que en Italia hay más de 12 millones de personas que consultan la cartomancia. Es parte de la adivinación. Y de estos 12 millones de italianos, 52% van a buscar a más de 120 mil magos en Italia con el propósito de saber todo tipo de problemas sentimentales. Un 24% por problemas económicos y un 12% por problemas de salud. A propósito, el papá Francisco les llamó, por tanto, casi criminales. Imagínate la palabra, terrible, ¿no? Vamos a ver esta investigación que hicimos para usted sobre este resurgimiento en el siglo XX y XXI, el resurgimiento del esoterismo. A partir del inicio del siglo XXI, se ha registrado un inusitado crecimiento del esoterismo, disfrazado bajo diversos conceptos como terapias, cursos, talleres, técnicas, productos, servicios e instituciones que prometen atender el cuerpo, la mente y el espíritu y encubierto por expresiones como relajación, iluminación, armonía, buena vibra, autocontrol, sanación y energía, entre otras. Este esoterismo encubierto promete a los incautos que se dejan seducir, que podrán sentirse mejor, porque alcanzarán salud, bienestar, belleza, buena suerte, fortuna, energía y amor, todo al mismo tiempo y de una buena vez. Pero la realidad que ignoran los incautos que han sido atrapados por este engaño, es que detrás de los supuestos beneficios que se obtienen a partir de esos conjuros, enseñanzas y prácticas, se oculta una gran variedad de doctrinas, creencias, cultos y teorías pseudocientíficas y pseudo-religiosas contrarias a la fe en Dios, e influenciadas e inspiradas por organizaciones secretas, anticristianas y por sociedades ocultistas. La verdadera causa de este resurgimiento del esoterismo, conocido en nuestros días como Nueva Era o New Age, no consiste en obtener el bien para todos, aunque así lo prometa, sino en dañar la fe en Jesucristo como salvador de la humanidad y en golpear la fe de los creyentes en él. ¿Qué manera de engatusar? Belleza, amor, dinero, riqueza, poder. ¿Quién no quiere eso, no? Todos. Sexo. Todo, 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 es lo que finalmente acaba proponiendo el demonio, fácil, rápido, aquí, ahora, sin esfuerzo, sin tareas en casa, todo de manera mágica. ¿Sabes, Jaime? Me han dicho varias veces, ¿qué? Me siento bien. Oye, cuidado, estás yendo a esas terapias, pase de manos y cosas así, tú no sabes lo que... ¿Qué? Me he sentido muy bien. ¿Cómo explicas esto? Bueno. O sea, si es algo malo, ¿por qué te sientes bien? Pues tiene varias explicaciones. Una de ellas es porque, en efecto, en una primera etapa, al plantear, pues, tantas bondades, el demonio cumple su parte. Habrá que ver también de todo esto cuánto es charlatanería, que yo me atrevo a decir que la mayoría de ello es incluso, le llamamos también, espiritualidad chatarra. O sea, muchísimo de ello es engaño, autosugestión, muchísimo. Ahora, lo preocupante es que, no obstante, el brujo sea auténtico, el mago, el chamán, etcétera, son los terrenos del demonio. Y, por tanto, esas facultades extranormales o poderes los otorga y las consecuencias vienen después, no al principio. No, pues es que si fuera así, pues se caería el negocio. Eso viene a posteriori. O sea, debe el demonio demostrar en su engaño que sí, a quien lo sigue y se mete a estas cosas, le va bien, se siente bien. Pero inicialmente, ¿no? Después, ¿qué sucede? Después vienen una serie de fenómenos que pueden ser, desde luego ya estamos en pecado. O sea, ya fuimos contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El padre Ricardo Sada, en su libro Teología Moral, establece claramente cómo estos son pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es. En segundo lugar, al haber pedido la gracia, pues viene la confusión, el Espíritu Santo no reina y entonces puede comenzar a suceder deterioro de la salud. Fenómenos extraños en casa, ruidos, lo que conocemos como el asedio demoníaco en sus diferentes manifestaciones o ya heridas en el cuerpo. Y qué tal desgracias o casos ya auténticos, relatados, son muy sabidos, de la muerte de las personas en acontecimientos, accidentes que a la luz de la razón no tienen lógica. Es decir, se presentaron de una manera sumamente extraña. Y esto en vida. Espérate que si no nos confesamos, nos vamos al infierno. Bueno, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece bueno lo es. Vamos a hacer una pausa. Regreso para hablar sobre la prohibición de la iglesia. Si lo prohíbe, es porque existe. O sea, la iglesia no te va a decir, no hagas eso cuando es algo que no existe. No hagas eso porque es una realidad. El mundo oculto, el demonio, lo oscuro. Regresamos también para hablar sobre las más recientes formas de seuterismo. Lo más nuevo que está buscando y cobrando víctimas en México y en el mundo. Hago una pausa, regresamos con esto y con más. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea LAX. El esoterismo, lo oscuro, lo oculto, lo demoníaco, tiene diversas formas de disfrazarse. Para darlo a conocer, Jaime Duarte y un servidor impartiremos la conferencia Esoterismo Encubierto. El sábado 7 de mayo, a las 6.30 de la tarde, en el Auditorio del CUM, en la Colonia del Valle, a unas cuadras del Metro Eugenia. Le sugerimos conseguir sus boletos con antelación en la Casa de San José.